Seguidores, seguimos recorriendo España, ya hicimos como 4.200 kilómetros. Estamos en la ciudad de Alicante, por recomendación de Federico Oldenburg. Vamos a visitar un gran lugar, la estamos pasando de 10. Nos tocó un poco dos días de lluvia, pero la realidad es que se pasa de maravilla. Acá en España tenés buena gastronomía, buenos vinos, hasta las cañas son muy buenas. Así que, bueno, ahora a disfrutar de Alicante. ¿Dónde? Según recomendación de Federico Oldenburg, vamos a estar en el portal, que según Federico Oldenburg es uno de los wine bars más importantes y mejores de España y además es embajada del Club de Champagne. Así que vamos a ver qué nos espera. Nos vemos dentro del portal. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Somería en Bicicleta, llegamos al portal, tal lo prometido. Estoy con Carlos Bosch, él es el propietario y el creador de este fascinante lugar. Después le vamos a dar imágenes imperdibles y andan por Alicante y por España. ¿Sí? Gracias. Bienvenidos. Un gusto. Pues el portal es un bar que yo me encontré, contamos una franquicia hace 20 años y tuve la mala suerte que al final no salió bien. Entonces al final me tuve que quedar con el negocio y llegó un momento donde llegó una crisis en el 2008. Muy profunda. Muy profunda, sí. Y bueno, pues fue que cayó el negocio que estábamos en... Ya bien, era un pequeño inversor, pero al final me tocó quedarme con el negocio. Y al final se me ocurrió cambiar un poco la regla del juego y hacer un bar que fuese restaurante, bar, bar de copas, todo al mismo tiempo. Es lo que es el dinamismo del portal. Y sobre todo que fuera un wine bar también muy importante. O sea, que empezáramos a trabajar con más de 800 referencias de vinos, que tuviésemos más de 100 vinos por copas. Eso, cuando arrancaste... Hace 15 años. Por eso, pero vos arrancaste con 800 etiquetas, más o menos. Sí, sí, más o menos. ¿Y ahora cuándo estás? Más o menos entre 900, 1000, por ahí vamos. Lo que hacemos es ir actualizando cosas, cambiando cosas, entran unas cosas, salen otras y mantenemos algunas etiquetas que sabes que tienen que estar siempre. Pero somos muy... lo que hacemos es estructuramos un poco de vinos españoles, vinos locales, vinos internacionales. Buscamos que la carta sea una carta divertida, que no esté encorsetada. O sea, la propuesta es vos venís y tenés vinos por copa de diferentes... Sí, muy tasty. Muy tasty. Y el espumante, digamos, el champán es lo que te encanta, me parece. Bueno, aquí, cuando empezamos nosotros, champán en Alicante no se vendía nada. Y ahora se vende muchísimo. Embajador acá. Somos embajadores de cruz, o sea, fuimos la primera embajada a nivel internacional. ¿Y por qué cruz? Pues porque a mí me gustaba, principalmente que para mí era el champán, que a mí me parecía que era el más interesante de todo para mí. Y yo creo que tenía esa similitud con nosotros, de buscar esa perfección con las cosas y hacer las cosas tan importantes como queremos hacer a nosotros. Entonces, encontramos un embajador, un partner, que hicimos un co-branding con él y desarrollamos toda una estrategia de presencia de marca, de encontrar todos sus productos. Incluso democratizar los vinos por copas en el sentido de que también ofrecíamos una copa de cruz. O sea, nadie ofrecía eso, nunca. La idea es que pruebe un cruz. Cuando llegábamos y empezamos a hacer copas de champán, pues la gente decía, es como una copa de champán, ¿eso qué es? Hasta que realmente, bueno, pues ahora ya lo hace casi todo el mundo, es muy común, pero hace 15 años no lo hacía nadie. Bueno, porque imagino porque la resistencia del público de consumidores es porque acá hay cava. No, yo creo que es un poco de desconocimiento sobre el champán y luego también por los precios, ¿no? O sea, los precios del champán siempre eran... Y luego, aparte, hábito de consumo. O sea, ahora mismo yo creo que la gente está acostumbrada a ver una copa de champán como te fijas en un gin toni, ¿no? O sea, antes eran solamente destilados y refrescos. Y ahora yo veo cada día que hay mucha más gente que se toma una copa de champán como con vago natural, ¿no? O sea, que nos hemos ido aflantezando sin darnos cuenta. El lugar es increíble. La decoración no se puede creer. ¿Eso tiene un porqué? Pues mira, el porqué hacemos las cosas así, pues que queremos ser el sitio de referencia de la ciudad como objetivo. Entonces, para poder ser el sitio de referencia tienes que hacer varias cosas. Entre ellas tienes que dar de comer muy bien. Tienes que dar de beber muy bien. Tienes que tener una línea de confort muy buena en el servicio, la música, el sonido, el interiorismo. O sea, tiene que ser algo que esté... ¿Sabes qué siento? Estás en el detalle de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Ahí te das cuenta cuando hay alguien que está atrás de todo. Sí, tenemos un equipo ya educado por mí. Que se preocupa también de mantener este tipo de cosas. Que no es fácil, ¿no? Sí. Pero nunca hemos querido ser un restaurante a la máxima y buscar a este Michelin. Lo que hemos pretendido ser es un sitio casual, pero elegante. Y dentro de un entorno como el nuestro, que nos permita ofrecer una oferta mucho más atractiva y que no esté muerta nunca. Igual la esencia, evidentemente, es el vino, ¿no? ¿Eh? La esencia es el vino, el espíritu. No, yo creo que está repartido. O sea, a ver, te explico cuando digo no, te estoy diciendo que sí también. Sí. Porque lo que nosotros trabajamos son cinco elementos. Trabajamos la cocina, trabajamos la coctelería, trabajamos los vinos, trabajamos el interiorismo, trabajamos el servicio. Todos esos cinco elementos tienen que estar equiparados al mismo nivel. Cuando algo sobresale sobre lo otro, que puede pasar en algún momento, se desequilibra. Entonces, el modelo de negocio empieza a sufrir. O sea, vos abarcas todo lo que es el mundo de la degustación, desde el vino hasta un shintonic, hasta un espumante, hasta un gastronomía. Sí. Para vos el equilibrio que tenemos. Para nosotros la gastronomía es como si fuera un árbol, ¿vale? Y cada una de las ramas que tienen se dividen en la cocina, en los vinos, en la música, en el interiorismo, en la moda, en el arte, en la tecnología. En 12 ramas que damos para que cada negocio que trabajamos tienen que estar sujetos a que la gastronomía tiene que tener esas 12 ramas. Y si esas 12 ramas no están expresadas en nuestro negocio, algo falla. Porque no solamente venimos a comer, venimos a experimentar una experiencia, perdón, va a dar redundancia. Venimos a experimentar la gastronomía como una cosa mucho más amplia, ¿no? O sea, la gente no solamente viene, ah, qué bueno está esto y se va. No, la gente quiere ver que aquí pasan cosas, se divierten, puede tomar un vino, puede venir simplemente a tomar un vino, o a tomarse una copa, o puede venir a comer, o puede venir a comer y a cenar al mismo día. Como suele pasar a veces, algunos clientes se quedan todo el día metidos aquí, se atrapan, o pueden a... Yo, claro, estaría todo el día. Porque claro, ahí en esta barra de coctelería, también después a partir de las tres y media, hay un disc jockey que pone música. Entonces vienen la gente que viene a otro sitio de comer, que tomas una copa aquí, pues se toma la copa aquí y se alarga. Un concepto muy... no sé si está en asurado, ¿eh? Bueno, esto... ¿En España no sé? Esto empezó hace... Yo no conozco. Esto empezó hace 15 años, o sea, somos el génesis del cambio de la restauración en este país, como concepto. Y ahí nos han copiado todo el mundo, o se han copiado, o se han inspirado en el portal. Yo siempre digo, cuando te copian, o te inspiran, es porque vas a jugar un camino. Yo siempre digo... Vos dijiste algo que... En algún momento, como que... Y creo que la clave también es como estar en movimiento, ¿no? El tema de la decoración vuelve a cambiar. ¿Haces un cambio una vez al año? Sí, lo hacemos en noviembre. Aprovechamos el cambio de estación, para hacer también un poco la nueva presentación del modelo, con idea de que la gente tenga como una nueva curiosidad para saber qué ha pasado. ¿Eso lo hace vos, el diseño, o...? Tenemos un departamento, un departamento que se dedica a la parte estética. O sea, ese departamento se llama valor corporativo, y se encarga de que los cubiertos sean dorados, de que la panera sea esto, de que estén todos los detalles puestos, de las champaneras, de los platos, de la decoración, de los atrezos... Se nota, se nota... Está el detalle de todo, o sea, todo, no falta nada. Sí. Como menos lo que veo. En todos nuestros negocios hay un espíritu sobre la parte de gestionar, esa parte del detalle. Es bellísimo. Este lugar me encantó. Alicante me pareció súper... Es una ciudad muy turística, hay una calidad de vida estupenda, hay una temperatura muy buena, hay una luz muy buena. Es un sitio muy internacional, es un sitio como para visitar, ¿no? A ver, no es un sitio para todos, pero sí es raro que tú vienes Alicante, si te gusta la gastronomía, y te gusta... El vino. El vino, tienes que pasar por el portal. Escuchad, ¿no? Es cita obligada. Es cita obligada. Sí. Bueno, contanos, cuento el platito. Es una cremita de tomate, fría, con un bonito de semisalazón y mollitas. Al final es un poquito con mucho arraigo de aquí de Alicante, en Alicante hay una cosa que se llama la Coca de Mollitas, que es muy de fiesta, muy de domingo, para acompañar el centro de la mesa para empezar a comer, incluso para el final, incluso con chocolate. Y todo eso siempre, pues acompañado de los tomates y de salazón. ¿Olor a mar? Olor a mar, claro. El bonito tiene muchísimo olor a mar, ese semisalazón y nada. Luego la mollita que enoja es harina, aceite de oliva, un poquito de sal y el tomatito raf y lo que hacemos es montarlo con el aceite de oliva virgen esta para que tenga esta textura. ¿Para disfrutar? Claro que sí. Contarle de Manero, Monastrell. Ahí está. Pues son unas viñas de Monastrell que están en el norte de la provincia de Alicante, con unas cepas centenarias, casi prepiloscéricas en muchos de los casos. Y bueno, pues es una... lo hacemos con una bodega que se ha pintado con dar, ¿vale? Y lo que buscan aquí es una expresión de Monastrell como mucho más fino, elegante, ¿vale? Equilibrado. Y eso es lo que estamos buscando ahí. Pero Manero es de ustedes. Sí. Es el que vos estás atrás. Sí, sí. Es tu producto, tu niño. Este es el... Es el único Monastrell que hacemos de Alicante es este. Luego hacemos un Monastrell en Jumilla. Vale, la marinera es un plato que es muy conocido en esta tierra como en Alicante y como en Murcia. La base fundamental siempre ha sido un pan ácimo, que es la base de abajo, una ensaladilla. Es una especie de ensalada rusa que en Argentina. Efectivamente. Pero está hecha con patata, con zanahoria, con encurtidos, que es lo que hemos visto antes en el... Y con mayonesa. Y luego, por encima, una... ¿Sardinha o...? No, es una anchoa, es un boquerón, una anchoa de bota. Y bueno, es algo como muy conocido en nuestras costumbres. ¿Y cómo se come? Pues mira, esto lo puedes coger con la mano y comerlo a bocados. Así. Sí, yo creo que sería lo más fácil o lo más práctico. Pero lo más tradicional, es así. También. Muy bien, ¿eh? Vamos a hacer lo que dijo Carlos. A bocaditos y tal, le vais, le vais. Lo ves suave. Es un atún del Mediterráneo, ¿vale? Es un lomo de atún, es un atún que se cría en Tarragona, que solamente come sardina y boquerón. Es como una especie de semifal... ¿Se cría? ¿Falte? Sí, están vallados sobre una parte como si fuera una alma de lava y entonces de ahí cuando pasan, entran y lo retienen ahí hasta que realmente se van haciendo llamas grandes y tal y todo. Entonces, es un animal que parece semisalvaje, prácticamente. Ese es el lomo y lo que hacemos es intervenirlo lo menos posible. Lo que lleva es justamente, está cortado en sashimi y con un soplete se ha marcado la parte que veis un poco más marcada. Por lo tanto, se llama dos colores. Lleva una pequeña alga con el wasabi y un poquito de soja. Se ha hecho un arroz con base marinera de gamba roja. ¿De gamba? Roja. La gamba roja es una gamba que se pesca en la falla que hay entre Ibiza. Vamos a ver, hay una falla que llega desde Girona y cruza prácticamente hasta Almería. En ese tramo de Ibiza y Valencia que están enfrente ahí se pesca porque tiene una unidad de 9.000 metros de corte en la falla que hay allí y es un producto que es la reina del mar. Es uno de los productos más preciados que hay en todo el mar Mediterráneo. El aroma es increíble. Nosotros hacemos los arroces melosos. No tenemos una cocina para hacer. Arroces secos requiere una cocina muy amplia porque el espacio de las paelleras son así de grandes. ¿Qué tipo de arroz es este? Este será un arroz de senia. ¿Senia se llama? Sí. Es un arroz que dice que era el arroz de los valientes porque como te despistes un poco se le pasa. Y es un arroz que es un buen transmisor del sabor. Si es la primera vez que le coméis se come toda la parte del cuerpo pero también se chupa la cabeza por si os apetece. Si no os apetece pues no va a hacerla. Vamos con el arroz primero. El punto justo tío. Y ahora a limpiar. Mirá cómo quedó. La mesa toda no quedó nada. No quedó nada. Carlos súper agradecido de que nos hayas recibido y... Un placer en resto. Y si hay algo que conocer en Navigante es sin duda el portal. O sea, esto lujo, la música, el ambiente, el servicio, la gastronomía, los vinos, este monastrel un lujo. Gracias. Nada. Un placer. Hasta pronto. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activá la campanita y a disfrutar. Para más. Si te gustó el video No 经raальным siem